por aquí estoy mi gente con otro nuevo vídeo pero antes te pido que me apoyes y te suscribas a mi canal mi gente en el día de hoy vengo con mi opinión y mis críticas algunas críticas sobre la novela turca el secreto de frijal todo lo que la han visto ya sabe su trama ya saben de qué trata frijal una joven bella hija de un portero gana una beca llega a la universidad conoce a mire un millonario se enamora pero se hace pasar por rica mis críticas mis críticas inicio con mi primera crítica se da la madre de frijal abandona a su familia se marcha a su pueblo para proteger a su hijo o mar que andaba en malos pasos pero mi crítica que observé nunca regresó ni siquiera hasta el final de la novela pero sobre todo dejando a su hija y a su familia en manos de ser sabiendo ella que era una villana mi segunda crítica me met debió de descubrir el mismo a su esposa se descubrir lo mala que ella era y toda la maldad que le hizo su familia principalmente a su hermana frijal cansu quedó sola hasta el final de la novela no conoció a ningún enamorado y siguió enamorada de mí la novela entera en el caso de lara pasan los tres años lara está viviendo con cansu ya no menciona a su nuevo y que es pero lo más extraño que tampoco entendí si habían vendido el apartamento ella y su madre hablo ahora de ahí su y un al aparecieron junto al final de la novela en la boda de emily frijal pero no entendimos yo por lo menos no entendí no supe si ella había perdonado a una nuevamente luego de que él le había mentido que estaba hablando con san en el caso de cora y handel handel le dijo a cora y le enseñó un boleto de que se iba a marchar no iban a regresar cora y queda con el corazón partido y otra pareja que no queda junto o junta en esa novela y jabut jabut luego de los tres años dura tres años preso no se supo el por qué él sí fue acusado del atentado con emil fue él claro que sí pero de esa acusación él salió ileso es decir que esa parte tampoco no supe porque él duró tres años preso hablo de frijal frijal consigue dinero se marcha a eeuu con el capitán le van luego de escuchar una conversación de mil con esther una conversación equivocada ella se marcha luego regresa con dinero se hace socia del hotel de cansuz o sea mayoritaria busca a su padre pero nunca con la intención de ayudarle a cambiar de vida económicamente aunque con lo terco que era rizar y me met no iban a aceptar llega a la boda emil y frijal se casan pero se quedan muchas dudas y muchas preguntas y muchas inconformidades muchos se preguntarán tiempo después que pasaría tuvieron hijos las otras parejas y qué pasó con ande con cora y qué pasaría qué pasó con azul y con una dicen por ahí que hay otro final de esa novela que frijal muere si eso es cierto esa novela no tiene ningún sentido nada mi gente espero que este comentario esta crítica le haya gustado apóyeme y suscríbase a mi canal y a lo que no comenten me y apoyen me también